Vamos a ir a la chandina y voy a buscar el sillo para ver qué comemos, no sé, no vemos. Nosotros somos los pasajeros, pero tenemos, tenemos hay otro, ¿no? Nosotros somos los primeros pasajeros de ahí, después hay nadie más, hay nadie, hay nadie. Bueno, vamos, cocinamos todas las tortillas y en el segundo le voy a decir que me ayude al cero, entonces ya nos, ya nos, este, nos quedamos guastos. Y me voy a esos palos que ponen así, a la cintura que es para el cable. Mira, mira, mira cómo le han tejido la maña y la crita, cacho, es un compito, un compito, un compito. Mira, mira, esa escena, mira, 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 mira. El sombrero ahí también. Mira, 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 mira. Mira, mira.